hola queridos hermanos reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenido al estudio de toda la lección de mi escuela sabática en esta semana estamos estudiando la lección número 5 del segundo trimestre de este año realmente esta lección es una lección que nos va a hacer realmente reflexionar sólo sobre cuál es nuestra responsabilidad como el cuerpo de cristo cuál es nuestro papel dentro de las filas de la iglesia y digo más todavía cómo debe de ser nuestro comportamiento qué conducta debemos demostrar tanto a los que están adentro como los que están fuera de nuestra fe en esta semana vamos a estudiar la lección número 5 y su título es vivir para dios qué significa vivir para dios cómo vivir esa vida que se supone o se cree que es la vida que agrada a dios digo más cómo debe ser la conducta cómo debe ser nuestra actitud esta semana vamos a estudiar todas estas cosas y mucho más por lo tanto desconectese de cualquier red social en la que se encuentre conectado pero si está aquí en youtube o está en facebook quédese allí para ver nuestra lección recuerde mi escuela sabática que está en facebook busque en facebook y ahí nos va a encontrar tenemos una comunidad de casi 6.000 personas que están semana a semana recibiendo la bendición del estudio completo de nuestra lección por lo tanto prepárese para estudiar estos temas que están bien poderosos vamos a ver lo que es el papel de la iglesia el papel de dios qué lugar ocupa la bondad el amor la misericordia la gracia de dios para el pecador y como usted y yo hemos de dar de gracia como hemos recibido de gracia de tal manera que vamos a ver lo que es la vida cristiana antes sin cristo durante con cristo y la vida permanente en una relación constante con dios nuestro señor en la persona de jesucristo y esto se va a mostrar en los frutos que usted y yo vamos a comprender al estudiar esta lección vamos a descubrir temas de gran importancia como por ejemplo como ser de un mismo sentir qué significa esto usted va a estar comprendiendo lo esta semana además va a estudiar qué significa sufrir en la carne qué significa esto qué es lo que quiere decir el apóstol pero con estas palabras de sufrir en la carne seguidamente usted va a comprender cuándo y cómo somos nacidos de nuevo qué significa esto acaso podemos nacer más de una vez y otra vez y otra vez esto vamos a estar comprendiendo para continuar vamos a comprender qué son los pecados en la carne qué son esos pecados en la carne cómo le afecta a usted cómo me afectan a mí y cómo esto puede perjudicarnos o hacernos tropezar y caer en nuestra vida de fe en la batalla que estamos llevando para finalizar usted va a descubrir cómo es el amor y cómo el amor cubre multitud de pecados por lo tanto abroches el cinturón porque arrancamos con esta lección estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro padre celestial el versículo clave o de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de primera de pedro en el capítulo número 3 el verso número 12 pero antes de entrar en el estudio o el repaso de la lección de esta semana te pido que por favor allí donde estás cierres tus ojos inclines tu cabeza y oremos a nuestro padre celestial señor dios y padre nuestro en el nombre precioso santo de nuestro señor y salvador jesucristo venimos ante tu presencia pidiéndote padre que la sangre del cordero de dios que quita borra y purifica el pecado venga a limpiarnos de toda maldad y de todo pecado para que al limpiarnos señor nos capacites y nos habilites para recibir tu palabra poder comprenderla para poderla poner por obra en tus manos entregamos te rogamos que nos bendigas en el santo y precioso nombre de jesús nuestro señor y salvador amén y amén pues bien primera de pedro capítulo 3 versículo número 12 dice así porque los ojos del señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del señor está contra aquellos que hacen el mal aquí es claro está diciendo una razón bien clara por la cual los ojos del señor están sobre los justos pero dios no está en buen favor con aquellos que hacen el mal por lo tanto usted y yo siendo que creemos en que en el señor confiamos en su bendición hemos de estar actuando como justos porque así el señor oye nuestras oraciones él está atento me llama la atención que esta parte de la escritura está relacionado el contexto está relacionado a la manera en cómo el hombre y la mujer deben de vivir como esposos si no lea todo el capítulo 3 como ya dije la lección de esta semana la lección número 5 su tema es vivir para dios qué significa vivir para dios cómo vivir esa vida que a dios le agrada qué conducta tú y yo debemos de tener para como miembros de la iglesia podamos reflejar el carácter de dios su amor su bondad su gracia su misericordia cómo nuestra vida debe de reflejar un antes y un después al venir a jesucristo y digo más cómo es la vida que agrada a dios bueno de eso es lo que se trata esta semana la lección dice aquí los escritos de la biblia dice los escritores de la biblia conocían la realidad de la pecaminosidad humana ellos estaban claro de la condición oiga bien de la condición en la que se encontraba el mundo en el tiempo que ellos escribieron la escritura ellos estaban conscientes hace muchos años atrás ahora el mundo hoy realmente apesta la condición del mundo actual es realmente deprimente desagradable en todas las direcciones el pecado que había antes hoy es mucho más ahora siempre ha habido maldad siempre ha habido pecado pero si antes era grave hoy realmente es grave de hecho los mismos escritores reconocían su propia pecaminosidad y comprendían que solamente a través de la muerte de jesucristo en la cruz dice podía resolver el problema del pecado aquí lo dice claramente los escritores de la biblia también eran muy conscientes del poder de cristo para cambiar nuestra vida y hacernos nuevas personas en él el apóstol pedro sigue claramente diciendo en esta misma línea de pensamiento la clase de vida nueva que usted y yo debemos de vivir la clase de vida que los cristianos que creemos en el señor debemos de vivir después de habernos entregado a él ser nuevas criaturas después de haber sido bautizados de haber muerto en el pecado al sepultarnos en agua y haber resucitado por la fe al salir de las aguas de tal manera que estamos conscientes que así como los escritores bíblicos cristo salva redime limpia y da nueva vida a todo aquel que le busca por fe y para fe como decía el apóstol con cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo macho más cristo vive en mí aquí dice claramente pedro la realidad del amor en la vida de un creyente en jesús refleja el amor describe claramente cómo cubrirá la multitud de pecados como cuando amamos cuando perdonamos cuando estamos reflejando el amor de dios en nuestra vida el amor de cristo nuestra vida y así se lo entregamos a otros porque si de gracia recibiste hemos de dar de gracia estudiemos la lección en el día domingo y descubramos cómo ser de un mismo sentir qué significa esto veamos que nos dice la lección muy bien en esta sección podemos ver lo que significa cómo ser de un mismo sentir antes de entrar en esta parte quiero hacerles saber que ser de un mismo sentir realmente no significa ser todos iguales no significa que todos pensemos igual actuemos igual y de la misma manera todos debemos de pensar realmente ni los dedos de la mano son iguales entonces qué quiere decir esto ser de un mismo sentir bueno en este día la lección nos explica dice aquí pedro comienza diciendo que todos deben de ser de un mismo sentir qué significa esto bueno en primera de pedro capítulo 3 versículo 8 nos dice claramente qué qué significa esto recuerde está hablándole aquí a la relación entre el esposo y la mujer este es el tema del del capítulo 3 pero recuerde quién es el esposo escrito y quién es la mujer o la esposa la iglesia ese debe ser la armonía y para que pueda haber un unidad tiene que haber armonía si no hay armonía no puede haber unidad y si no hay unidad no puede haber fuerza no puede haber poder entonces tenemos que estar en armonía para que pueda haber unidad y pueda haber poder escucha lo que dice en este era la lección hablando de esto finalmente dice el apóstol pero ser todos de un mismo sentir cómo debemos de sentir todos lo mismo uniformidad cierto siendo compasivos amándonos fraternalmente ser misericordioso amigable y no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo sabiendo que fuiste llamado para que heredéis bendición de tal manera que ser de un mismo sentir significa sentir lo mismo esto significa dice aquí no está hablando acerca de la uniformidad está hablando de pensar de hacer de creer del mismo modo y esto significa lo que decía el apóstol pablo hablando de la analogía del cuerpo el cuerpo tiene muchos miembros los brazos la cabeza las piernas el cuerpo los ojos la boca todo esto pero entonces este cuerpo está unido por las articulaciones y esto forma en el cuerpo las manos los ojos dice si tiene una unidad intrínseca así también la iglesia está formada por individuos diferentes con diferentes dones espirituales sin embargo aún con estas diferencias tienen una unidad de propósito y espíritu pues obran juntos a fin de formar una comunidad unida ahora no siempre fácil lograr esto no siempre es fácil tener la unidad pero entonces pedro indica cómo puede revelarse como por ejemplo aquí dice siendo compasivo siendo un cristiano que se que sufre con el que sufre que ríe con el que ríe llora siente lo mismo se regocija lo mismo y esta compasión nos permite ver desde la perspectiva de los demás un paso importante en el camino a la unidad recuerde la armonía hace la unión la unión hace la fuerza y sólo unidos por la misma fe podemos avanzar venciendo para vencer como dice apocalipsis de tal manera entonces que la compasión nos permite ver desde una perspectiva de los demás un paso importante en el camino a la unidad que significa entonces ser un verdadero discípulo bueno que se aman los unos a los otros como cristo dijo amados los unos a los otros y así damos testimonio de lo que dios ha hecho en nosotros a través de jesucristo enfrentamos dificultades pero estamos allí enfrentamos alegría estamos allí enfrentamos tristeza estamos allí cómo se logra esto aquí lo dice claramente la lección solamente crucificando el yo solamente haciendo lo que cristo hizo siendo dios no tomó en cuenta ser igual a dios sino que se humilló descendió y se hizo hombre para lograr tu salvación dice crucificar el yo y considerar a los demás como más excelentes que vosotros mismos y así realizaréis la unión con cristo ante el universo celestial ante la iglesia y el mundo daréis la prueba indiscutible de que soy hijo de dios dios será glorificado por el ejemplo que decís de tal manera que no es tanto ni la predicación de la palabra sino es nuestra vida nuestro ejemplo nuestro testimonio no hay que dar mal por mal al contrario hay que decir como el apóstol ya no vivo ya mayor más cristo vive en mí continuemos con esta lección recibamos más bendición estudiamos la lección en el día lunes y veamos qué significa sufrir en la carne estamos en la sección del día lunes en este día la lección nos presenta qué significa sufrir en la carne en realidad sufrir en la carne es negarse a sí mismo usted siente la inclinación el deseo una fuerza que lo empuja a hacer aquello que su corazón pecaminoso y carnal desea pero entonces usted viene y decide elige sufrir ese dolor por esa inclinación que le empuja hacia el mar y negarse a sí mismo y entonces usted ahora sufre en la carne sufre en la carne pero tiene la satisfacción el gozo de estar de parte del señor algunas veces esto no es fácil porque porque significa morir al yo y rendirse a la voluntad de dios dice si jesús murió por nuestros pecados y nuestra esperanza de salvación se haya solamente en él en su justicia por medio de su sacrificio dios nos dio en la persona jesucristo el sacrificio la gracia suficiente para salvarnos pero no se quedó allí él también nos dio el poder para vencer su espíritu santo dice aquí gracias a jesús eres aceptado por dios como si no hubiera pecado dios también nos da el poder para vencer las inclinaciones pecaminosas de tu corazón y de mi corazón él nos da el poder para para vencer primero de pedro capítulo 3 versículo 18 nos dice algo bien interesante dice porque también cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos para llevarnos a dios siendo a la verdad muerte en la carne pero vivificado en el espíritu en otras palabras cristo padeció sufrió en la carne en la carne mortal y murió pero esto significa que murió en la carne pero fue vivificado en el espíritu y hoy tú y yo lo alabamos lo glorificamos lo bendecimos por ese maravilloso testimonio de hecho aquí mismo la dicción la lección nos dice hay una pequeña palabra griega utilizada en primera de pedro capítulo 3 versículo 18 la palabra griega que se usa es japás 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 significa plenitud de sacrificio o sea sacrí el sacrificio que hizo jesús fue completo fue en plenitud fue una vez y para siempre para enfatizar la plenitud de los sufrimientos y la muerte de jesús por nosotros él murió murió totalmente como un humano prácticamente pero dios le levantó de los muertos y dios le glorificó porque él agrauda a dios dice la frase puesto que en primera de pedro 4 1 enfatiza de que lo que se acaba de expresar en primera de pedro 3 18 al 22 en estos versículos dice anteriores pero señala que cristo murió por nuestros pecados a fin de que pudiera acercarnos a dios o sea por su muerte nos reconcilió con dios él nos dio la gracia para salvación pero no se quedó allí como acabo de decir él nos dio también el poder para vencer por medio del bautismo usted y yo terminamos sepultamos allí en las en las aguas nuestros pecados nuestra pecaminosidad fue lavada allí en el bautismo de esta manera dice aquí el bautismo entonces es quizás en el mejor contexto pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para siempre de tal manera que es por medio del bautismo que tú y yo pasamos a ser nuevas criaturas hemos pasado de muerte a vida hemos sufrido en la carne hemos negado nuestro corazón nos hemos acercado a dios y dios nos glorifica por la gracia de su santo espíritu dice aquí por medio de la muerte y la resurrección de jesús los cristianos han tomado una decisión de no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres sino conforme a la voluntad de dios o sea aquí el apóstol pablo dice claramente para que vosotros no viváis como vivías antes con los deseos pecaminosos en la concupiscencia en la siria en pecados en todo tipo de detracciones él dice claramente hemos de vivir para dios como dije anteriormente con cristo estoy juntamente crucificado cristo padeció terminó con el pecado en la carne y vino a vivir para dios por medio del bautismo por medio de la muerte que simboliza el bautismo a nuestra vida vieja y una resurrección o una vida nueva dice aquí al entregar la vida diaria del yo al señor la crucifixión en la carne esto significa crucificar los deseos y pasiones pablo igual que pedro nos dice que el bautismo en el bautismo los cristianos se unen a jesús en su muerte y en su resurrección en el bautismo hemos muerto al pecado ahora debemos hacer que nuestra muerte al pecado sea real en nuestra vida de tal manera que él por medio del bautismo por medio de la gracia del bautismo morimos y volvemos a vivir y morimos significa sufrir en la carne negarnos a nuestras inclinaciones a nuestras pasiones y de esta manera significa entonces es sufrir en la carne para agradar a dios como negarme a mí mismo ceder mi inclinación rendirme y permitir que cristo viva su vida santa y perfecta en mí veamos que nos enseña la lección en el día martes y descubramos que nos enseña en este día la lección con el tema que es nacidos de nuevo qué significa esto veamos que muy bien seguimos con el estudio de esta lección y ahora estamos en el día martes con el tema que es nacidos de nuevo pero antes de continuar con esta lección quiero sencillamente hacer una breve pausa para mostrarles esto que tengo aquí este prácticamente fue el regalo que les ofrecí a todos aquellos que ordenaron la serie de CD o DVD de la lección de este trimestre en audio o en video a todos los que se registraron y solicitaron este material allá abajo van a encontrar un enlace un link donde los va a llevar una página segura a un blog de wordpress donde pueden ordenarlo todavía tengo algunos este es una corbata que quiero mostrarla quizás aquellos maestros que les gusta vestirse elegantemente delante de su clase y compartir con la clase una presencia agradable y esto es importante porque dicen que el traje no hace al monje realmente pero por lo menos lo viste así es que ahora mismo lo que voy a hacer es a esta corbata voy a escribir aquí voy a ponerle literalmente mi firma mi nombre como el hermano Marlon García para aquellos que así lo solicitaron y así es que ustedes pueden recibir esta corbata para mi hermano querido de Marlon García esto es con amor y aprecio cristiano se los mando a todos aquellos que así lo solicitaron recibirán como les había prometido un regalo que es esta corbata que la pueden ustedes recibir para para su esposo para su amigo para su hermano por qué no decirlo para su maestro y de esta manera pues estoy contribuyendo con mucho cariño para todos aquellos que tomaron acción y decidieron solicitar lo que les había prometido aquí está todavía tengo algunas que pueden todavía solicitar volvemos a la lección nacido de nuevo qué significa esto de nacido de nuevo dice aquí en cristo tenemos una nueva vida un nuevo comienzo nacemos de nuevo esto es muy significativo porque entonces porque la vida que teníamos antes ya no es la misma vida el que tomaba ya no toma que fumaba ya no fuma que trasnochaba ya nuestras noches el que era promiscuo pendenciero arrogante pleitito ya no hace nada de estas cosas de tal manera que habiendo estado antes en el mundo hoy experimentado una ha tenido una experiencia transformadora radical por causa de Jesús su palabra su amor ha hecho un milagro en él o sea hay una antes y hay un después ahora hay una muerte al yo claramente dice hay una nueva vida habiendo sido bautizados en su muerte y resurrección Pedro luego luego habla acerca de la clase de cambios que experimentamos y esto nos basa en esta lección en primera de Pedro capítulo 3 del versículo perdón capítulo 4 versículo 3 al 6 dice así basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en las sillas con cuspicencias embriaguez orgías disipación y abominación idolatría entonces él da una una lista de mala conducta perversa enfermiza pecaminosa pero dice algo interesante versículo 6 porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos que significa esto a los muertos se le va a predicar el evangelio que significa esto ahí lo vamos a entender más adelante para que se han juzgado en carne según los hombres pero vivan en el espíritu según Dios que significa esto de ser que se les predique el evangelio a los muertos bueno aquí dice claramente en la parte de abajo de la lección dice claramente que no hay más que pecar hay que vivir para Dios vendrá un día un juicio y seremos todos juzgados estos muertos a los que se les predicó el evangelio dice aquí la lección dice aquí habrá un día de juicio para las obras hechas en la carne cuando Pedro habla acerca de que han sido predicados el evangelio a los muertos está refiriendo a que aún en el pasado las personas que ahora están muertas tuvieron oportunidad mientras vivían de conocer la gracia salvadora de Dios así Dios también puede juzgarlo con justicia de tal manera que todos los que han muerto se les predicó el evangelio ya murieron pero escucharon el evangelio y un día van a ser juzgados y todos seremos juzgados por eso es necesario nacer de nuevo como lo dijo Jesús a Nicodemo de cierto de cierto te digo si no naceres del agua y del espíritu no hay vida estáis muerto por lo tanto es necesario morir al yo el apóstol Pablo decía cada día muero la muerte todos los días la muerte al yo y vivir según la voluntad de Dios en el espíritu estudiamos la lección del día miércoles y descubramos que nos enseña en este la lección con el tema que es pecados en la carne que significa esto descubramos que nos enseña la lección estamos en la sección del día miércoles y en este día la lección no refiere a lo que son pecados en la carne se está refiriendo a lo que está intrínsecamente prisionero en la carne del ser humano nosotros somos por naturaleza pecadores cometemos y hacemos pecados recuerde que pecado es infracción de la ley pero en realidad pecado es no creer en la gracia salvadora de Jesucristo Cristo es nuestro salvador y no creer en él nos convierte en pecadores pero además de ser pecadores también infringimos la ley en este día la lección nos presenta o nos menciona las cosas malas que habían hecho estos miembros hermanos de la iglesia primitiva que habían hecho en el pasado pero que también habían dejado de hacer esto se refiere como a pecados sexuales en primera de pedro en el capítulo 4 versículo 3 nos dice claramente que es lo que estaba pasando primera de pedro capítulo 4 versículo 3 dice basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en las cibias concupiscencias embriagueces orgías disipación y abominables idolatrías solo para mencionar algunos aquí el apóstol Pablo está mencionando pecados que tienen que ver con la conducta sexual aberrante depravada y fuera del orden establecido por Dios dice aquí menciona prácticamente varias palabras pero se refiere a Dios a dos la primera es las cibias que significa aselgia que significa sensualidad concupiscencia que tiene que ver con el pensamiento mal sano enfermizo mal sano enfermizo lujurias y deseos de pasiones sexuales exagerada fuera del orden de lo que Dios estableció ahora aquí claramente de establecido la lección que el sexo no es pecado la sexualidad de un hombre y de una mujer la relación y el encuentro sexual de un hombre y de una mujer no es pecado porque la Biblia no está en contra del sexo dice al contrario Dios creó el sexo y dio la sexualidad a la humanidad para que fuera una gran bendición la sexualidad estaba allí en el edén en el principio dicen varón y hembra lo creó y conoció a Dan a su mujer y fueron los dos una sola carne de tal manera que la sexualidad son ingredientes claves para la relación dentro de un esposo y la esposa esto permite como en dentro de un compromiso de amor esto le da solidez a la relación de la pareja les ayuda a crear hijos les da intimidad y los los acerca mutuamente dice aquí un reflejo de lo que Dios buscaba tener con su pueblo o sea una relación íntima entre Dios y su pueblo entre Dios y su iglesia esto es muy importante de tal manera que Dios creó al hombre varón y hembra lo creó ahora un hombre y una mujer unidos en matrimonio esto es una bendición en el contexto equivocado puede ser una de las fuerzas más destructivas del mundo y las consecuencias devastadoras o sea una conducta sexual fuera del orden de Dios puede llevar a depravar a una persona volverla enfermiza del ser mentalmente sexualmente por eso es que hay que tener cuidado dice quien de vosotros no conoce vida arruinada por causa del abuso de este maravilloso Dios ahora recuerde que la lección de la semana nos refiere a vivir para Dios pero hay quienes viven para el sexo hay quienes viven para los vicios para la lascivia para el alcohol la droga orgías o sea y aquí se trata de vivir para Dios pero el pecado está en la carne así es que debemos de morir al pecado debemos de morir a la carne para poder vivir para Dios ahora en este contexto esta lección nos da referencia bíblica como por ejemplo en el tiempo de Pablo estaba reprendiendo a la iglesia y les mandó una carta diciendo oye es una cosa bien tremenda entre ustedes se oye decir que un muchacho tiene a la mujer de su padre como mujer y ustedes todavía se ríen se mofan de eso oye que esto es demasiado entonces el apóstol Pedro perdón Pablo los mandó a reprender también nos refiere a la experiencia de David como viendo a Bezabé cayó en la sensualidad y cayó en fornicación en adulterio con aquella mujer después mandó a matar a su esposo y ustedes conocen la historia todo lo que fue desastroso ahora esto lo podemos ver dice entonces dice en primera de Corintios capítulo 10 versículo 8 dice ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y quedaron en el desierto o sea por la lascivia por los pecados sexuales sensualidad locurias deseos con complicencia puede traer consecuencias devastadoras y en primera de Corintios lo dice claramente capítulo 5 el versículo 1 lo dice claramente de cierto se oye que hay entre vosotros un fornicario o fornicar entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles tanto que algunos tienen la mujer de su padre o sea ni los gentiles se han comportado tan mal como estos miembros de la iglesia de ese entonces en la iglesia de Corinto por eso aquí nos dicen necesitamos no necesitamos recurrir a la Biblia para conocer historias de dolor y sufrimiento que ha causado estos pecados sexuales dice hay poderosos efectos negativos sobre estas personas Cristo cubre limpia purifica también esos pecados sexuales o de aberraciones sexuales en los perdona pero quedan consecuencias aquí aquí y también el cuerpo a gente que queda perdida pervertida producto de esta conducta por lo tanto estos pecados en la carne no deben de existir entre el pueblo de Dios y si alguna vez lo hubo que ya no exista más dice como cristianos debemos ser cuidadosos especialmente en este tema delicado para asegurarse de primero sacar la viga del ojo nuestro para poder sacar la paja de otro hermano de otro hermano por lo tanto hemos de tener cuidado prudencia alejarnos de estas cosas y orar por aquellos que tal vez han caído en alguna falta de estas y se han alejado de Dios y el enemigo los tiene cautivo por lo tanto tengamos prudencia y busquemos como vivir para Dios estudiemos la lección del día jueves y aprendamos de este día la lección con el tema que es el amor lo cubre todo que significa esto veamos muy bien hemos llegado la sección del día jueves en este día la lección nos presenta que el amor cubre todo o sea en otras palabras el amor todo lo soporta todo lo disimula el amor nunca se enfada nunca se resiste no busca lo suyo más bien se goza eso es lo que dice el apóstol Pablo y en este día no es diferente hay una concordancia simétricamente perfecta entre el apóstol Pedro Pablo y juntamente con Jesús dice aquí aún en el tiempo de Pedro los cristianos vivían con la expectativa del pronto regreso de Jesús y el fin del mundo en ese tiempo presente sabemos esto porque porque realmente aquí lo dice más el fin de todas las cosas se acerca ser pues sobrios ser sobrio es como aquel alcohólico que deja de tomar se convierte en alguien que está sobrio porque porque se abstiene evita no cae más en el vicio de tomar el apóstol aquí dice ser sobrio y velar en oración en otras palabras estén listos para el fin estén preparados y esto quiere decir que alguna persona cuando llega a morir si es que muere en el señor no sabemos cuándo va a ser juzgado lo que sí sabemos es que puede cerrar sus ojos y pueden pasar muchos años pocos años o solamente pocos días ahora lo siguiente que va a pasar es que en aquel gran día cuando Cristo venga a juzgar vamos a abrir los ojos y cuando venga por segunda vez vamos a ser juzgado por eso el apóstol está diciendo el fin de todas las cosas se acerca ser sobrios y velar según Dios de tal manera que estamos claros el fin de todas las cosas se acerca entonces cómo deberíamos de vivir nosotros como cristianos bueno ya dijimos que en este mundo está lleno de dolor de muerte de enfermedad de pecado entonces necesitamos vivir para Dios para poder vivir ahora en este día la lección nos da como referencia primera de Pedro capítulo 4 del 7 en adelante dice así más el fin de todas las cosas se acerca ser pues sobrios y velar en oración ahora es interesante notar lo que dice el versículo 8 y ante todo es una oración un ruego del apóstol y ante todo tener entre vosotros ferviente amor eso de ferviente es como compasión con un deseo profundo y fuerte tener ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados oiga Dios es que Dios es amor y cuando usted mira al pecador caído en el pecado usted lo usted lo cubre con la gracia de Dios usted lo está cubriendo con Dios y entonces Dios es amor y cuando usted mira al pecador cubierto con la gracia del Señor ahora usted se da cuenta que está cubierto aquí en Estados Unidos se oye hablar de tener un seguro un seguro para el carro seguro de vida un seguro para la casa un sector está asegurado pero hay un tipo de seguro que es un seguro que tiene cobertura total o la cobertura total es que cubre todo desde lo más mínimo hasta lo más grande cuando usted como pecador viene a Cristo Dios le da una cobertura un seguro de cobertura total y esto es su amor Dios es amor Dios no da amor de esto es lo que está hablando aquí dice además de ser sobrios y velar en oración los cristianos han de tener entre dice entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados de qué manera el amor cubre el pecado bueno de muchas maneras aquí lo dice dice el odio despierta rencillas pero el amor cubrirá toda la falta cuando nos amamos los unos a los otros podemos perdonar más rápido y más fácil a aquellos que nos hieren o nos ofenden el amor de Cristo lleva a perdonarnos según el amor que debería llevarnos a perdonar a otros en otras palabras desgracias 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 y cuando estés orando dice la Biblia si tenés algo en contra de alguien oye hay que perdonar porque si no perdonamos tampoco vuestro padre nos perdonará a vosotros por lo tanto hay que dar amor misericordia gracias así como tú recibiste y yo recibí hemos de dar desgracias yo sé yo entiendo es difícil para el corazón egoísta que está herido pero sabe que es necesario cubrirnos de amor de vestirnos de amor Pedro Jesús Pablo todos ellos concuerda dicen que toda la ley se resume en la en la obligación de amar a Dios de todo amar a Dios de todo corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos Pedro insta a ser hospitalarios los cristianos deberían dice no deberían de retraerse o sea retirarse y alejarse al contrario los cristianos deberían de predicar y mostrar con nuestro ejemplo con nuestro precepto que hacemos bien como dice que están hablando con palabras de Dios hemos de ser un ejemplo de gracia recibiste de gracia hay que dar porque vosotros sois la sal vosotros sois la luz y una luz no se pone debajo de una cama se pone donde pueda alumbrar de tal manera que el amor cubrirá multitud de pecado si tú estás cubierto tienes una cobertura total tú debes de dar también a otro porque porque Dios es amor su gracia me cubre y también ocurre cubre aquel que ha caído en falta por lo tanto el amor cubre multitud de pecado tengamos la conclusión recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana muy bien hemos llegado a la sección del día jueves en este día de la lección nos presenta que el amor cubre todo o sea en otras palabras el amor todo lo soporta todo lo disimula el amor nunca se enfada nunca se resiste no busca lo suyo más bien se goza eso es lo que dice el apóstol Pablo y en este día no es diferente hay una concordancia simétricamente perfecta entre el apóstol Pedro Pablo y juntamente con Jesús dice aquí aún en el tiempo de Pedro los cristianos los cristianos vivían con la expectativa del pronto regreso de Jesús y el fin del mundo en ese tiempo presente sabemos esto porque porque realmente aquí lo dice más el fin de todas las cosas se acerca ser pues sobrios ser sobrio es como aquel alcohólico que deja de tomar se convierte en alguien que está sobrio porque porque se abstiene evita no cae más en el vicio de tomar el apóstol aquí dice ser sobrio y velar en oración en otras palabras estén listos para el fin estén preparados y esto quiere decir que alguna persona cuando llega a morir si es que muere en el señor no sabemos cuándo va a ser juzgado lo que sí sabemos es que puede cerrar sus ojos y pueden pasar muchos años pocos años o solamente pocos días bueno lo siguiente que va a pasar es que en aquel grandilla cuando Cristo venga a juzgar vamos a abrir los ojos y cuando venga por segunda vez vamos a ser juzgado por eso el apóstol está diciendo el fin de todas las cosas se acerca ser sobrios y velar según Dios de tal manera que estamos claros el fin de todas las cosas se acerca entonces cómo deberíamos de vivir nosotros como cristianos bueno ya dijimos que en este mundo está lleno de dolor de muerte de enfermedad de pecado entonces necesitamos vivir para Dios para poder vivir ahora en este día la lección nos da como referencia primera de Pedro capítulo 4 del 7 en adelante dice así más el fin de todas las cosas se acerca ser pues sobrios y velar en oración ahora es interesante notar lo que dice el versículo 8 y ante todo es una oración un ruego del apóstol y ante todo tener entre vosotros ferviente amor eso de ferviente es como compasión con un deseo profundo y fuerte tener ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados oiga Dios es que Dios es amor y cuando usted mira al pecador caído en el pecado usted lo usted lo cubre con la gracia de Dios usted lo está cubriendo con Dios y entonces Dios es amor y cuando usted mira al pecador cubierto con la gracia del Señor ahora usted se da cuenta que está cubierto aquí en Estados Unidos se oye hablar de tener un seguro un seguro para el carro un seguro de vida un seguro para la casa un seguro todo está asegurado pero hay un tipo de seguro que es un seguro que tiene cobertura total la cobertura total es que cubre todo desde lo más mínimo hasta lo más grande cuando usted como pecador viene a Cristo Dios le da una cobertura un seguro de cobertura total y esto es su amor Dios es amor Dios no da amor de esto es lo que está hablando aquí dice además de ser sobrios y velar en oración los cristianos han de tener entre dice entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados de qué manera el amor cubre el pecado bueno de muchas maneras aquí lo dice dice el odio despierta rencillas pero el amor cubrirá toda la falta cuando nos amamos los unos a los otros podemos perdonar más rápido y más fácil a aquellos que nos hieren o nos ofenden el amor de Cristo lleva a perdonarnos según el amor que debería llevarnos a perdonar a otros en otras palabras desgracias recibiste desgracias y cuando estés orando dice la Biblia si tenés algo en contra de alguien oye hay que perdonar porque si no perdonamos tampoco vuestro padre nos perdonará a vosotros por lo tanto hay que dar amor misericordia gracias así como tú recibiste y yo recibí hemos de dar desgracias yo sé yo entiendo es difícil para el corazón egoísta que está herido pero sabe que es necesario cubrirnos de amor de vestirnos de amor Pedro Jesús Pablo todos ellos concuerdan dicen que toda la ley se resume en la en la obligación de amar a Dios de todo amar a Dios de todo corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos Pedro insta a ser hospitalarios los cristianos deberían dice no deberían de retraerse o sea retirarse y alejarse al contrario los cristianos deberíamos de predicar y mostrar con nuestro ejemplo con nuestro precepto que hacemos bien como dice que están hablando con palabras de Dios hemos de ser un ejemplo desgracias recibiste desgracias hay que dar porque vosotros sois la sal vosotros sois la luz y una luz no se pone debajo de una cama se pone donde pueda alumbrar de tal manera que el amor cubrirá multitud de pecado si tú estás cubierto tienes una cobertura total un seguro de cobertura total tú debes de dar también a otro porque porque Dios es amor su gracia me cubre y también ocurre cubre aquel que ha caído en falta por lo tanto el amor cubre multitud de pecado tengamos la conclusión recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana wow que tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana gracias mis hermanos y hermanas con corazón por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática sin duda ninguna esta semana hemos sido bendecido con un grande y maravilloso mensaje recuerde que la escuela sabática es el corazón de nuestra iglesia por eso usted es y usted es y usted es y usted es un hermano o una hermana con corazón esta semana comprendimos muchas cosas pudimos ver como el amor la bondad la misericordia la gracia del señor nos cubre por medio de su amor y también nosotros hemos de dar de gracia como hemos recibido de gracia dice aquí no el amor longánimo y bondadoso no transformará una indiscreción en una ofensa imperdonable ni tampoco magnificará los errores ajenos no estoy diciendo que usted debe de disculpar la conducta de aquel que comete una falta estamos diciendo de darle amor bondad gracia misericordia esto es tener un amor longánimo que significa largo y paciente el amor de dios es bondadoso por lo tanto no debemos nunca en la medida de lo posible desquitarnos o dar mal por mal al contrario hemos de dar bien por mal lo que hierran se lo ha de tratar con tolerancia y consideración si se sigue la debida conducta el corazón endurecido puede ser ganado por cristo el amor cubrirá multitud de pecado así es que no hemos de exponer a aquellos que han caído en pecado avergonzarlos en público recuerda lo que la biblia dice si alguien ha sido encontrado en falta repréndele tú si no lleva a otro repréndele entre dos no te oye bueno trae a los ancianos a la iglesia y si allí mismo tampoco se enmienda entonces tenerlo por gentil y publicano no se adelante a criticar señalar condenar no 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 tiene que considerarte a sí mismo no sea que usted sea atentado primero hay que sacar la viga para después sacar la paja de el hermano de tal manera que podemos considerar la historia de la mujer que fue sorprendida en adulterio podemos también ver la historia de david la historia de muchos otros que cayeron en pecado y dios les dio gracias suficiente de tal manera que al confrontar los líderes que habían traído a él jesucristo trajeron a aquella mujer ante él él escribió en el polvo y no los condenó a ellos tampoco no lo señaló él pudo haber hecho él estaba limpio de pecado él pudiera haber tirado piedra ante ellos pero no lo hizo cristo dios en la persona de cristo tuvo misericordia de aquella mujer también de aquellos que la acusaban no sé de qué lado puede estar tú o de qué lado puede estar yo lo cierto es que por gracia hemos sido salvos y hemos de dar de gracia Jesús les mostró que él conocía su hipocresía y maldad y que no obstante no la iba a exponer ante otros quizás este haya sido el modo de jesús de acercarse conocía los propósitos de ellos dándoles así una oportunidad de salvarse de tal manera que esta semana comprendimos lo que es la unidad en contraposición de lo que es la voluntad del hombre la voluntad de dios nosotros hemos de tener armonía la unidad dentro de la iglesia no significa que la iglesia tiene un solo pensamiento una sola manera de hacer las cosas al contrario hay unidad en medio de la diversidad y eso enriquece nuestra iglesia entendimos y comprendimos lo que es tener esa diversidad de opiniones y de esta manera nosotros podemos comprender a otros tolerarlos aceptarlos ayudarles a encontrar a cristo no rechazarlo de tal manera que comprendimos lo que es sufrir en la carne cómo dejar de pecar comprendimos mucho mucho más como los sufrimientos en la carne nos ayudan muchas veces a obtener la victoria de tal manera que los pecados como el alcoholismo los vicios problemas sexuales aquí nos aclaró todo esto de tal manera que nosotros podemos sufrir pero aprender del sufrimiento hemos de reconocerlo arrepentirnos evitarlo apartarnos y ahora vivir una nueva vida cristiana de esto fue lo que estudiamos esta semana de tal manera que esta semana aprendimos cinco conceptos cinco lecciones que a mi juicio fueron de gran bendición como por ejemplo ser de un mismo sentir tenemos que tener armonía dijimos esta armonía hace la unión y la unión hace la fuerza pero la armonía no significa que esa unidad sea uniformidad somos diferentes como el cuerpo tiene diferentes miembros como la mano tiene diferentes dedos pero todos somos un cuerpo y esta es la idea de tener un mismo sentir ser compasivo misericordioso no pagar mal por mal pensemos bien de los demás en esa mente en esa manera tenemos que tener el mismo sentir tener misericordia por aquellos que nosotros los vemos porque Dios ha tenido misericordia en nosotros en el tema número dos comprendimos sufrir en la carne vimos que Dios nos ha dado gracia y misericordia pero también nos ha dado poder para vencer la tentación hemos de negarnos a nosotros mismos morir al yo y vivir para Dios de tal manera que sufrir en la carne nos ayuda al negarnos a negarnos a nosotros mismos a alcanzar la bendición de Dios comprendimos en el tema número tres nacidos de nuevo que es lo que es el antes de estar en Cristo y que es lo que es después de estar en Cristo de tal manera que nacidos de nuevo significa que hemos 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 muerto al pecado y hemos resucitado una nueva vida como en el bautismo así como Cristo murió resucitó tú y yo hemos muerto al pecado y hemos resucitado para vivir para Dios para honrar a Dios para bendecir y ser bendecidos por Dios de tal manera que esto significa que hemos pasado de muerte a vida y esto significa ser nacidos de nuevo en el tema número cuatro pecados en la carne recuerde que Dios hizo al hombre y a la mujer los creó varón y hembra los creó el hombre Adán conoció a su mujer tuvieron intimidad esta pareja Dios hizo la intimidad el sexo la intimidad el sexo el sexo no es malo el sexo no es pecado pero hay conducta fuera del orden de Dios que son pecaminosas como por ejemplo hombre con hombre mujer con mujer esto no es el ideal de Dios por lo tanto hay pecados sexuales hay pecados y aberraciones no es bueno ese tipo de conducta Dios creó al hombre a la mujer para que disfrutara del placer sexual tuvieron una familia le diera unidad intimidad crearon una familia crearon una familia y de esta manera se formara lo que nosotros conocemos como la familia de tal manera que para eso Dios creó varón y hembra lo creó pero saben que lascivia fornicación adulterio todo ese tipo de conductas como idolatría borracheras todo eso eso no agrada a Dios y de eso es lo que está diciendo aquí los pecados en la carne el pecado está prisionero en la carne por lo tanto como ya dijimos hemos de morir y resucitar y vivir para Dios eso significa vivir para Dios el tema número 5 no es menos importante que fue el último tema el amor lo cubre todo dijimos que Dios es amor en la medida que vemos al pecador y lo cubre la gracia del Señor vemos a Dios en el ser humano caído Dios es amor Dios es amor Dios nos ha preparado para ser nuevas criaturas hijos de Dios hemos recibido de su gracia y de gracia hemos de dar vosotros sois la sal de la tierra vosotros sois la luz del mundo por lo tanto Dios nos invita a ser ejemplos y mostrar que Dios es amor y que el cumplimiento y que el cumplimiento de toda la ley se resume en dos mandamientos amar honrar y obedecer a Dios amar honrar al prójimo porque el amor cubre multitud de pecado y esta fue la lección número 5 la próxima semana vamos a entrar a la lección número 6 cuyo título es sufrir por Cristo gracias mis hermanos y hermanas con corazón por venir a estudiar toda la lección les habló su hermano y su amigo Marlon García y recuerden para aquellos que decidan aún tengo los regalitos del cual hablé en el video anterior usted puede obtener este este regalo para usted para su esposo para el maestro para el pastor para su novio no sé si usted ordenó los audios o los videos con el pastor aquí están usted va a recibir este regalito los que no lo hicieron todavía hay tiempo ya llame por teléfono ahí está abajo el teléfono o si no vaya a la página del blog y ahí usted va a encontrar cómo obtener este material gracias mis hermanos con corazón que Dios les dé la bendición que han venido a buscar y si te ha gustado esta lección como siempre lo he dicho comparte esta lección con tus hermanos con tus amigos y si tú quieres ser de bendición con esta lección comparte esta lección con todos nuestros hermanos y con todos tus amigos en el mundo entero déjanos tu comentario que es lo que te ha gustado ponle like y nos vemos en la próxima lección pero antes de retirarme te pido que por favor cierres tus ojos inclinas tu cabeza y oremos a nuestro padre celestial señor dios y padre nuestro en el nombre de jesús te damos gracias señor al estudiar estas lindas lecciones hemos aprendido cómo es vivir para dios ayúdanos a morir a la vida pasada y resucitar una nueva vida a estar en armonía en comunión contigo tener intimidad como cristo quiere tener intimidad con su iglesia para darle la bendición que necesitamos acompaña mis hermanos con corazón dale la bendición que han venido a buscar y que tu gracia les alcance y les bendiga hoy y siempre padre para que sean fieles hasta el fin o hasta que cristo venga y cuando él venga y juzgue todas las cosas señor seamos hallados aceptos y oigamos esas lindas palabras bien hechos buen siervo y fiel entra en el gozo de tu señor en tus manos nos ponemos te rogamos nos bendigas en el nombre de jesús amén y amén muchas gracias que dios te bendiga nos vemos la próxima semana gracias